Mujer Tú llegaste a mi vida como una extraña Mujer Te adornaste mi vida una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú la pareja ideal Eres lo que siempre yo soñé Música Y ahora Los Chupetones De Jorge Toschi Vaya, vaya Música Y ahora Los Chupetones De Jorge Toschi Mujer Música Alombraste mi vida como una estrella Música 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 Eso es Chelsea Música 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 Música